¿Cuál es el objetivo de la permanencia? Son reflejados en una familia, en un sacrificio grande y sobre todo en un resultado importante que es una salvación con el KD Club de Fútbol. Tuvimos una muy mala racha cuando nos metimos en descenso por primera vez, que se veía todo muy negro, se veían muy pocas esperanzas, pero si algo tiene este club, algo tiene esta afición, este grupo de jugadores es que siempre tiene fe, siempre lucha hasta el final y ha demostrado que somos un equipo muy a tener en cuenta. Nada, muchísimas gracias por estar siempre ahí, que son la mejor afición del mundo, somos unos privilegiados por poder vestir esta camiseta, poder defender estos colores y esta ciudad y que vamos a por más, que queda lo mejor y vienen grandes cosas.